Al año se abandonan de media 120.000 gatos solo en España. Muchos de ellos se agrupan en colonias felinas para que no sufran daños ni haya sobrepoblación. Para ello, el ayuntamiento tiene que llevar un control mediante el programa CES, Captura, Esterilización, Suelta. Ella es Reni y él, Raúl. Descubre cómo continúa su aventura en www.utebo.es barra protección animal.